El programa de hoy, la cantidad de nacimientos en Uruguay volvió a disminuir y la tasa de fecundidad se ubicó en un piso histórico. Un tema de la baja natalidad en nuestro país, el envejecimiento de la población, las políticas públicas en este marco, que se viene tratando hace mucho tiempo y que, bueno, obviamente genera preocupación, vuelve a estar sobre la mesa este tema. Y es una situación que se ve agravada por la tendencia a la baja que observan los demógrafos y que, bueno, genera nuevamente debate sobre cuáles son las alternativas, las opciones que se puede tomar por parte de las autoridades, de las instituciones para, bueno, generar políticas activas para revertir esta tendencia. Esa mirada hacia el futuro fue el eje de la reflexión que realizó el sociólogo Fernando Filgueira a fines de septiembre durante su intervención en el Día del Futuro en el Parlamento. Ese día habló sobre algunos futuros concretos, como las familias, el trabajo y el aprendizaje. Y vamos a desarrollar justamente todos estos temas con el sociólogo Fernando Filgueira, jefe del Fondo de Población de Naciones Unidas, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Filgueira. ¿Cómo le va? Buen día. Es un gusto, es un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos. Para comenzar, hagamos, si le parece, un resumen de lo que fue esa presentación que usted realizó sobre estos futuros concretos y estas preocupaciones que tienen que ver con la realidad actual de nuestro país en cuanto a estos temas, la baja natalidad, el futuro de la población uruguaya y demás. Bien, hay algunas cosas que sabemos que van a suceder. Uruguay va a envejecer, ya es una sociedad relativamente envejecida, pero va a continuar aumentando la proporción de personas adultas mayores y va también a darse lo que se llama envejecimiento del envejecimiento, es decir, los de 80 y más también van a crecer y van a crecer incluso más rápido que los de 65 a 80. Y el tamaño de las cohortes más jóvenes ya ha disminuido y se va a mantener en el entorno de estos nacimientos que estamos viendo un poco más o un poco menos. Allí hay que abrir una interrogante porque, bueno, cuando miramos las tendencias de países que han atravesado esta etapa demográfica, algunos terminan ubicándose. Tú decías, Uruguay hoy está en 1.5 en tasa de fecundidad de hijos por mujer. Algunos países como Corea hoy están en 0.9, pero otros países como Dinamarca están en 1.8 o 7, es decir, por encima de Uruguay. Es decir, el punto de equilibrio final, digamos, allí puede variar. Pero lo que está claro es que la estructura de edades va a envejecer y con un número de cohortes más jóvenes, más pequeña. Frente a eso hay que decir primero, obviamente, que esto se debe a dos muy buenas noticias. La primera, que vivimos más. Claro, la población es más longeva. La segunda, que las mujeres hoy deciden cuántos hijos y cuándo tenerlos. Y eso implica que compiten diferentes proyectos de vida y en la medida en que son menos o más compatibles esos proyectos de vida con la faz reproductiva como parte del proyecto de vida, bueno, puede disminuir la fecundidad. No es de extrañar. Corea, una sociedad con una tradición familiar muy patriarcal, ¿verdad? Con una división sexual del trabajo muy rígida, con un problema de un mercado de empleo que castiga mucho a las mujeres que tienen hijos, que la tasa de fecundidad sea 0.9. No extraña que en Dinamarca, en donde tenés un sistema de cuidados potente, asignaciones familiares universales, etcétera, participación laboral de la mujer muy alta, a la vez las tasas de fecundidad se mantengan más cerca de lo que llamamos la tasa de reemplazo. Ahora, esas dos buenas noticias es verdad que colocan desafíos para el país. Lo colocan en materia de seguridad social, lo colocan en materia de cuáles van a ser las nuevas cohortes que ingresan al mercado laboral y si van a ser suficientes en cantidad y en calidad para poder impulsar la productividad del país. Y lo colocan también, dependiendo de cómo se comporta la fecundidad, en términos de equidad y de igualdad. Es decir, ¿estamos reproduciendo al país sobre todo desde los sectores de menores recursos o lo estamos reproduciendo más parejo? Porque eso también genera un problema de reproducción intergeneracional de la desigualdad. Lo que pasa es esto que usted dice, ¿esto que demuestra la realidad uruguaya en cuanto a las posibilidades para las mujeres? O sea, ¿se castiga a nivel laboral todavía a las mujeres que tienen hijos en nuestro país? Hay un claro castigo a la maternidad. Es decir, cuando miramos los estudios en Uruguay, lo que nos muestran básicamente es que las mujeres en edad de tener hijos, y en particular las mujeres que atraviesan la situación de maternidad, pagan un costo en materia de tasa de empleo, pagan un costo en materia de estar expuestas más a niveles de desempleo, más altos post-situación gestacional y luego intento de reinserción dos, tres o cuatro años después, y pagan un costo que se extiende por cinco, seis, siete, hasta diez años en materia de ingresos promedio. A ver, lo hemos vivido todos, digamos. Salir y entrar del mercado laboral no es fácil. Compatibilizar el trabajo de cuidado que descansa por sobre todas las cosas en los hombros de las mujeres con el trabajo remunerado no es fácil tampoco. Entonces, la pregunta allí es cómo se paran las sociedades frente a esto, en particular en la etapa demográfica que está el país. Y yo diría que hay dos grandes objetivos. Digamos, el primero es no perder a ninguno de las niñas y niños que nace. Digamos, porque está bien, nacieron 37.000. No, decimos, pero bajamos de 40 y algo a 37. Pero nunca nos pusimos a pensar que en verdad, si tenemos a un 5, 4, 3% de la población entre 0 y 5 en la indigencia, esto es en la extrema pobreza, a eso ya los estamos perdiendo posiblemente también mañana para poder insertarse plenamente en la sociedad. Si estamos perdiendo... Es decir, los perdemos en el sentido de que comprometemos todo su desarrollo y no van a poder tener un desarrollo pleno, integrarse a la sociedad con toda la potencialidad que podrían haber tenido. Exacto. Es posible que algunos con muchísima resiliencia lo logren, pero sabemos que las chances estadísticas de que tengan alta productividad, se inserten en buenos empleos, en buenos trabajos, produzcan valor para la sociedad y aumenten la masa salarial, que es la que tenemos que tener aumentada con cortes más pequeñas para pensar en cómo los futuros adultos mayores van a ser protegidos por la sociedad en su conjunto. Está comprometida por lo menos. Las chances son menores, digamos. Entonces, piénsenlo en una secuencia, si lo pensamos de 0 a 18 años. Bueno, algunos los estamos comprometiendo seriamente por situaciones de indigencia o de pobreza. Sabemos que tenemos fuertemente infantilizada la pobreza en Uruguay. Otros no están llegando o están en lista de espera para poder conseguir ingreso a sistemas de cuidado entre 3, 4 y 5 años, ¿verdad? Para tener estimulación temprana y protección adecuada. Otros, cuando llegan a los 8 años, todavía no aprendieron adecuadamente a leer. Y cuando uno a los 8 años no aprendió a leer, después no puede leer para aprender. Otros los estamos perdiendo antes que crecen de la educación media y con niveles de aprendizaje relativamente bajos. Entonces, estos compromisos que estamos generando son de esos mismos 37.000. Lo primero es qué políticas y qué orientación del gasto público-social y de la inversión, en definitiva, tenemos que pensar para no perder a ninguno. Y por otro lado, cómo maximizamos la participación laboral de las mujeres y a la vez, es decir, generamos políticas que permitan maximizar la participación laboral de las mujeres y a la vez que ello no implique una renuncia a los proyectos reproductivos que estas mujeres puedan tener. Es decir, cómo compatibilizamos la faz productiva y la faz reproductiva. ¿Y qué está faltando acá en nuestro país? Por ejemplo, se habla mucho siempre de la falta de incentivos para tener hijos porque la licencia maternal es corta en comparación con otros países. Para el caso de los padres también, o sea, la participación del padre en la etapa después del nacimiento, en ocuparse del niño también podría repartirse mucho más de lo que se hace acá en nuestro país con más días, con otros beneficios para que se apoye también a la madre que obviamente cumple el rol principal en la crianza del niño y después del nacimiento. En ese sentido, se puede avanzar porque esto se viene discutiendo hace mucho tiempo. Se ha avanzado un poco, se han aumentado los días de licencia y otros beneficios, pero sigue siendo exiguo, o sea, no alcanza. Uruguay ha avanzado en una discusión, de allí apareció lo del sistema de cuidados, pero cuando uno piensa en las herramientas que más o menos se han dado de las sociedades que yo creo que exitosamente han transitado esta etapa demográfica, son un sistema relativamente robusto de transferencias monetarias porque se reconoce, y no focalizado en general, es para todas las familias con hijos. Se reconoce en verdad que ese es un bien muy escaso que tiene costos y que por lo tanto hay una alianza entre Estado y familias para sostener y apoyar ese costo, hacerlo compartido, ¿verdad? Hay licencias, licencias maternales, paternales y parentales, es decir, que se extienden en el tiempo porque todos lo sabemos también, el chiquilín se enferma al año y medio, no solo hay que cuidarlo en los primeros tres meses. Entonces la flexibilidad de eso y como bien señalabas, diferentes diseños que procuran involucrar mucho más a los padres desde temprano, porque además hay que apostar a redefinir la división sexual del trabajo al interior del hogar. Y una de las claves, no sé cuáles de ustedes cuando eran padres, digamos, si uno se involucra desde temprano en la crianza, la gratificación que eso produce y la voluntad de tener una mayor participación es mucho mayor. Aquellos padres ausentes en los primeros dos años del hijo han ido disminuyendo y la idea es disminuirlos aún más. Entonces un sistema de licencias tanto en cantidad y en calidad como en diseño. ¿Y cómo se diseña para que tenga esa flexibilidad que pueda hacer no en los primeros meses, sino que se extienda más de un año? Bueno, los modelos que se han desarrollado en general lo que dan es una licencia maternal previa a la gestación y posterior a la gestación. ¿Qué es otro tema que tenemos acá? Acá no hay una licencia previa, o sea, se puede tomar algún día de la licencia postnatal, pero los pierde la madre sobre todo, ¿no? En otros países hay previa y hay post. Igual la reforma que se hizo de las licencias maternales y parentales va en la dirección correcta. Lo que pasa es que posiblemente no es suficiente para los desafíos que tenemos. Pero a ver, preguntabas vos, por ejemplo, lo que se da generalmente es eso. Luego, una licencia paternal que una parte es obligatoria o se pierde si no la toma el padre, es decir, no se traslada a la madre. Hay otro sistema que es la tasa de reemplazo de la licencia, ¿no? El monto que yo te doy de licencia, nosotros en nuestros países, en América Latina, es total, es 100%. No tiene siempre por qué ser 100%, sobre todo en los ingresos más altos, pero uno de los incentivos en Suecia es si madre y padre toman en similares cantidades, entonces la tasa de reemplazo sube. Incentivos de diferente tipo y luego un conjunto de grupos de bolsas de días que se pueden distribuir en el correr de los siguientes dos años. Es verdad, esto implica también una transformación en la cabeza del mundo empresarial implica, eventualmente, un costo fiscal, ¿verdad? Pero tenemos, por lo tanto, el sistema de asignaciones, costo fiscal, el sistema de licencias, costo fiscal, el sistema de cuidados, ¿sí? A partir del año hasta los cuatro o cinco años, Uruguay avanzó también, avanzó en la obligatoriedad de los cinco, de los cuatro, en la universalización de los tres, avanzó en CAIF. El tema es si esto es suficiente y sobre todo, acá viene un desafío importante, la sábana nos empieza a quedar corta. A ver, la sábana fiscal. Tenemos que hacer esto para darle más eficiencia a la economía y más equidad a los resultados de la economía y tenemos que hacerlo porque sabemos que estamos envejeciendo. Ahora, el envejecimiento presiona la sábana fiscal hacia los adultos mayores también. Claro. Entonces, los tiempos que tenemos para hacer esto, la ventana de oportunidades se nos cierra. No podemos demorar demasiado porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener bajas tasas de participación laboral femenina, sobre todo en los sectores más vulnerables. Vamos a tener un desplome mayor de la fecundidad que va a chicar las cohortes, sobre todo en los sectores medios. Y entonces, los problemas se nos vuelven para adelante. Entonces, esta fiscalidad de la que hablamos es inversión para el futuro. Pero no se puede hacer en cualquier momento. No tenemos mucho más tiempo. Hay buenas noticias que vienen del pasado, como lo del sistema de cuidados, como lo que tiene que ver con la extensión del tiempo lectivo en las escuelas de tiempo completo, pero que no son suficientes. La reforma de las licencias. Hay buenas noticias ahora, las que ustedes mencionaban, que no se suprima la prestación de las asignaciones familiares porque se supera el monto. Es una muy buena noticia. No solo porque incentivaba informalidad, sino porque, recuerden, el 50% de los niños hoy del Uruguay reciben asignaciones familiares. No es una política focalizada para pobres. Es una política para un amplio grupo de sectores vulnerables. La idea es ir hacia la universalidad. Cuando la fiscalidad, digo, responsablemente y si la fiscalidad lo permite, pero digo, es parte de las herramientas que nos tenemos que dar. Pero, ¿por dónde pasan esas alternativas de inversión? Pensando en cómo damos las discusiones acá en Uruguay, me imagino en otros países pasa lo mismo, donde estamos muy urgidos por el corto plazo. Es correcto. ¿Cómo se hace para decir, bueno, tenemos una ventana de oportunidad ahora? ¿De dónde salen esos recursos que hay que volcar ahora con todas las discusiones que tenemos todos los días que hablan justamente de las dificultades que tenemos? Es correcto. Es decir, la urgencia apremia, la presión fiscal ya está presente por una sociedad que envejece, por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Por un lado, con el tema de cómo va a ser la reforma de la seguridad social. Es decir, nos va a permitir un espacio fiscal un poquito adicional para la inversión en infancia, para la inversión en cuidados, etcétera. Esa es una clave. Es un debate político nacional que debe ser un gran acuerdo nacional de solidaridad intergeneracional en los dos sentidos. Cómo apoyamos a los adultos mayores y cómo invertimos en las generaciones más jóvenes, digamos. Este balance intergeneracional del gasto tiene que estar presente. Por supuesto, no son resoluciones de un día para el otro, pero es bueno que se esté discutiendo. Es bueno que a raíz de la preocupación por la natalidad, que en rigor, como ven, es una parte de un problema más general. El país no se va a extinguir, la natalidad puede seguir bajando y dentro de 70 años vamos a ser un poquito menos de los que somos. El tema es cómo se sostienen las otras políticas sociales y el tema de la seguridad social. ¿Y cuál es el modelo más eficiente y que promueve equidad en una sociedad que ingresa en esta etapa demográfica? Yo creo que efectivamente la forma en que tenemos construido la estructura fiscal de nuestro país es una forma que tiene tanto en sus sistemas de indexadores, en sus coberturas y en sus elasticidades una naturaleza inversa a la que precisamos. Es decir, en contextos expansivos tendemos a generar una expansión del gasto pero que tiende a orientarse más hacia adultos mayores que hacia infancia. Y en contextos restrictivos tendemos a recortar más en donde no hay garantías constitucionales por ejemplo de criterios de indexación como en jubilaciones y pensiones que en donde sí las hay. Entonces, es una discusión nacional y es una discusión del sistema político todo cómo nos paramos frente a esta etapa demográfica y cómo reorientamos sin que la sábana de protección social también nos quede corta, ¿verdad? El gasto de tal manera de hacerlo sustentable intertemporalmente. Usted decía que no tenemos mucho tiempo, ¿no? No. La ventana se va cerrando. ¿Y qué es lo urgente ahora? ¿A qué apuntaría en cuanto a política que hay que aplicar ahora o que hay que instrumentar o que hay que poner sobre la mesa ahora para debatir rápidamente? A ver, yo diría que lo urgente es pensando en el corto plazo, pero en el corto plazo, en lo que tiene que ver con las medidas de recuperación post-COVID, más allá del aumento de los casos de ahora y todo, pero bueno, asumamos que estamos en una etapa nueva de COVID con vacunación, con endémico, etcétera. Es justamente identificar, sabemos que la pobreza infantil aumentó mucho más en este año que todas las otras pobrezas. Sabemos que ello se concentró en los hogares monomaternales, particularmente, en la población afrodescendiente, en la población de la periferia, etcétera. Bueno, debemos tener un sistema de políticas públicas que diga que no pague esta generación el costo intertemporal en donde de esos 37.000 ya estamos perdiendo 5, 6, 7, 8. Un sistema de protección social adecuado ahora que acompaña a estas familias constituye una clave fundamental corto plazo. Creo que precisamos seguir apostando en una fiscalidad responsable pero que proteja los avances que se produjeron en materia de cuidados y de extensión en lo que son 3, 4 y 5 años de la cobertura y escolarización. Que cayó mucho con COVID, sobre todo en esas edades hay que reengancharla y hay que pensar en avanzar hacia modelos de expansión de tiempo lectivo en primaria y en secundaria. El tema de las licencias hay una buena una interesante propuesta que surge creo que de Cabildo Abierto de los 45 días para paternidad. Ahora claro cuando ponemos esto sobre la mesa hay que discutir de dónde salen los recursos para esto. Pensemos que tan solo las transferencias que realizamos a el sistema de retiros militares por poner un ejemplo constituye un monto similar a una porción muy importante de todas las asignaciones familiares. Digamos pensemos que cuando ahora renunciamos a aumentar el combustible no estoy diciendo que haya que hacer estas cosas y voy a ponerlas en negro sobre blanco son 15 millones de dólares parte del costo de mantener a las personas en las asignaciones familiares se estima en ese monto o incluso un poco menos muchas veces no nos damos cuenta que en las grandes magnitudes de gasto se nos cuelan muchos gastos que podríamos empezar a ajustar y orientar estratégicamente hacia esta población obviamente el crecimiento económico es una clave la inversión y la generación de empleo es una clave porque todo esto requiere que las economías estén funcionando para generar el espacio fiscal y además para generar el empleo en donde queremos que más mujeres participen si más mujeres participan en el mercado laboral disminuye el déficit del sistema de seguridad social bueno para eso hay que tener el empleo el planteo que vos haces es hay que hacer esto para que justamente asegurar las condiciones para que en el futuro tengamos el crecimiento económico y no nos perdamos esa oportunidad el crecimiento económico entre otras cosas vos hablás de equidad y eficiencia ahora qué tan seguro es convencer al sistema político de que hay un rédito futuro tangible y que no es una apuesta porque de repente vos decís bueno desplegando estas políticas sociales de repente se gana en equidad pero no se gana en eficiencia no se traduce directamente en un crecimiento económico en algo tangible y entonces capaz que al sistema político ya tampoco le convence tanto ir hacia ese lado termina siendo una definición política de acuerdo y está bien lo que señalás porque a ver uno de los temas es que no existe un lobby estructurado de defensa de este tipo de políticas entonces bueno el convencimiento técnico es importante como parte de esto yo creo que hay evidencia comparada suficiente y hay evidencia en el propio país que demuestra tanto los aspectos de eficiencia como los aspectos de equidad además de obviamente los temas de derechos yo creo que cuando pasamos por la etapa expansiva más importante que tuvo este país en muchos muchos años digamos que todos la vivimos digamos uno ya notaba un mercado laboral estrangulado en algunas áreas ¿verdad? en donde faltaba capital humano o cuando empezamos a ver a las mujeres en las dispensadoras de nafta ¿sí? es decir un avance ahora en parte el bloqueo que tuvimos fue que todavía no estábamos en el nuevo contrato de género fue que efectivamente tenemos una natalidad relativamente corta y que perdemos un conjunto de chiquilines en ese proceso de transición y que posiblemente hubiéramos aprovechado mucho mejor ese marco expansivo si hubiéramos tenido las capacidades humanas porque hubiéramos cambiado el contrato previamente para eso entonces lo otro es lo que muestran los países si uno mira por ejemplo Estados Unidos y lo compara con Dinamarca Finlandia etcétera en los años 70 ¿sí? la productividad relativa de la población era superior en Estados Unidos por horas trabajadas a la de los países nórdicos ahí es cuando se da el gran quiebre los nórdicos generan la alianza con las familias y con las mujeres y niños Estados Unidos no lo hace lo está discutiendo Biden ahora Biden está diciendo tenemos que ir a este modelo ¿sí? y uno mira las curvas de productividad y se invierte claro ¿sí? es decir otro dato interesante antes países con altas tasas de fecundidad tenían bajas tasas de participación laboral de la mujer esa era la relación cuando uno lo ponía en un gráfico ahora es al revés es decir los países que generaron sistemas que compatibilizan perdón las dos cosas que compatibilizan las dos cosas logran que tanto el proyecto vital de las familias y de las mujeres en particular incluya la fecundidad como su participación en el mercado en todo esto que usted está planteando tiene que haber una participación constante del Estado ¿no? sin duda el sistema laboral el sistema privado tiene que estar constantemente apuntalado controlado por el Estado yo diría controlado ¿no? yo diría estas cosas se tienen que cumplir también después en los papeles digamos el tema de los días los beneficios el Estado tiene que generar una alianza con la familia eso sí me parece clave es decir compartir más del tiempo de crianza y de cuidado ¿sí? y el Estado tiene que dar incentivos y algunos aspectos regulatorios pero las transferencias económicas son del Estado sí, sí claramente tenés cuatro esferas el Estado el mercado la familia y la comunidad ¿sí? las cuatro tienen que cambiar las cuatro tienen que cambiar el Estado a diferencia de las otras tres es el único que tiene la capacidad de establecer medidas vinculantes como vos decís y además medidas regulatorias y incentivos generales que afectan el comportamiento de las otras esferas en ese sentido sí hay el cable del Estado en redireccionar pero yo no le llamaría siempre controlado eso pueden ser incentivos bien recordemos una cosa el quintil más pobre el 20% más pobre de la población el 80% de los hogares tiene niños hijos en el hogar 70% tiene menores de 18 en el quintil más rico en el 20% más rico solo el 20% lo tiene es decir nuestra estructura digamos de reproducción biológica y social está en el quintil 1, 2, 3 y un poco el 4 pero ahí pensar que pero que es mucha pensar que ahí tenemos que ir con modalidades hiper focalizadas etcétera me parece que es un error es decir en todo caso sí tenemos que tener un top up un agregado para los sectores más vulnerables pero el piso tiene que ser más general es verdad es un cambio en la matriz fiscal del estado eso que pasa en el quintil más rico es propio de Uruguay o es mundial es propio de muchas sociedades que pasaron esta etapa demográfica pero no de todas una de las razones una de las razones más importantes tiene que ver con las tasas de fecundidad diferenciales es decir Uruguay durante mucho tiempo cae la fecundidad pero cae en forma muy asimétrica cae en los sectores medios altos y altos y no cae tanto en los sectores bajos y sobre todo no cae en calendario en los sectores bajos eso genera una polarización y la reproducción se concentra abajo por ejemplo el caso de de nuevo Dinamarca o incluso si vas al caso de hoy España que tiene baja fecundidad pero es bastante pareja por clase social no es tan diferenciada hoy Uruguay converge en verdad ese modelo porque la buena noticia es que cayó la fecundidad en parte porque cayó el embarazo adolescente pero para aumentar la fecundidad que necesitaríamos para que fuera más parejo la fecundidad en los sectores el más alto de todos ese sector supongo que no depende de la ayuda del Estado si las razones son otras y hay que llegarle por otro lado yo no es que no pienso que sea ahí pero justamente pienso decir la gran caída de la fecundidad y de la natalidad digamos por consiguiente se produce en un lugar donde queríamos que se produjera sectores de bajos ingresos mujeres muy muy jóvenes 15 16 17 18 años pero se produce por otra parte en lo que uno definiría como embarazos deseados o planificados en los sectores medios allí es la alianza clave ahí es el tema donde hay que apuntar para que no baje más por qué tiene que ser una alianza a dos puntas tanto en los sectores vulnerables como en los otros acá para no perder a nadie acá para compatibilizar faz reproductiva y productiva pero por eso tenemos que pensar en una política de carácter un poco más universal en eso con una matriz fiscal que se reorienta no de un día para el otro el primer gobierno si uno se fija el primer gobierno del frente amplio hace un esfuerzo importante de reorientación del gasto pero los elementos que ya están construidos en nuestro sistema de protección social hacen con que luego en el segundo y en el tercero se empiece a perder esa reorientación del gasto ahora yo veo en la idea la preocupación del ministro Salinas o en la preocupación del ministro Lema esta idea de primera infancia etcétera pero claro hay que anunciarlo y después hay que dar peleas fiscales no menores para poder reorientar ese gasto y proteger ese gasto de tal manera que avancemos hacia una sociedad que en el futuro tenga lugar para todos sea más eficiente y sea más sustentable intertemporalmente ahora hemos dado toda esta discusión en clave de Estado-Nación de lo que puede ser Uruguay veíamos los ejemplos de Estados Unidos o los países nórdicos sin embargo hay un rol también porque la charla que diste el otro día en el Parlamento fue más amplia que esto de hecho la recomiendo porque es muy estimulante concreta pero estimulante pero ha visto un rol de lo que está pasando en el mundo en materia de cooperación internacional qué es lo que pasa con el multilateralismo y eso condiciona también cómo se para Uruguay en el mundo qué rol puede jugar cómo afecta eso en toda esta discusión que estamos dando a ver los vínculos son un poco lejanos y me dan un poco el tiempo es otra de mis preocupaciones yo últimamente si bien el Estado siempre está ahí como eje yo me he ido hacia discutir las formas básicas de la organización social y las formas más agregadas de la organización social es decir las familias y el multilateralismo digamos que son dos extremos si se quiere yo creo que el mundo está más necesitado de multilateralismo que nunca si miramos los grandes problemas globales que no son atacables por un Estado-Nación vemos que requerimos multilateralismo para la zoonosis para el tema de la distribución de las vacunas para el tema de las migraciones para el tema de la inestabilidad financiera para el tema del cambio climático obviamente Uruguay es un país pequeño un país pequeño que además está envejeciendo y todo tiene que apostar al multilateralismo y depende de reglas de juego internacionales que le permitan ubicarse en ese contexto no desde quien tiene más poder más tamaño o más peso geopolítico sino desde un mundo que funciona a partir de un sistema de reglas y de cooperación para ponerte un ejemplo de cómo esto puede afectar por ejemplo el tema el tema de cómo se para el país en el futuro frente a lo que es la revolución tecnológica verde que va a estar acompañando de cambios tributarios en materia de comercio exterior depende de Uruguay participando en un mundo de reglas y un mundo de reglas que tiene que ser un mundo de reglas relativamente equitativo si nosotros queremos construir una sociedad en donde haya empleo para las mujeres en donde haya empleo de mayor calidad para las chiquilinas y los chiquilines que vienen y de mayor valor agregado Uruguay tiene que estar mirando estas grandes tendencias multilaterales que van pero a definir reglas de juego que generan condiciones de empleabilidad y de características del empleo diferenciales para el futuro del país este es un ejemplo pero también el ejemplo migratorio hoy Uruguay tiene un saldo migratorio cercano a cero pero es diferente que un saldo migratorio cercano a cero porque nadie sale y nadie entra sale gente y entra gente ¿qué gente sale? salen en general una porción importante de población altamente educada porque tiene posibilidades afuera en un mundo que compite por recursos y por capacidad de cerebro de la que se habla siempre ¿qué gente entra? hoy por nuestro perfil migratorio entra gente también relativamente educada migración venezolana migración cubana y otra migración las reglas que regulen los procesos migratorios los temas de cooperación que permitan la permanencia de cerebros en nuestro país la inversión que hagamos en ciencia y tecnología para que de esos 37.000 que va a haber algunos despegados esos queden en el país también constituye una estrategia necesaria para sostener este proceso de sustentabilidad intertemporal es decir es en el extremo de la población vulnerable no perder a nadie en el piso como los clubes de body football en donde están todos y por eso sacamos tantos jugadores pero también en los que salen mejor no exportarlos inmediatamente este es un desafío que tiene que ver con reglas de juego internacionales que tiene que ver con regulaciones migratorias y que tiene que ver con sistemas de cooperación que apoyen una redistribución de los recursos en ciencia y tecnología a aplicar en los diferentes países en materia de desarrollo bien Fernando muchas gracias muy interesante y obviamente pronto conversaremos de vuelta sobre todos estos temas que siempre son tan importantes gracias gracias gracias